Bienvenidos a Sector Primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Temas muy interesantes los que vamos a desarrollar durante los próximos 30 minutos. Entre otros conoceremos cómo los agricultores pueden cuidar un poco más el medio ambiente. También nos acercaremos hasta una nueva edición del Certamen Literario de la Cooperativa La Palma. Conoceremos cómo se ha realizado el asfaltado de tres caminos rurales en el término municipal de Motril correspondientes al Plan de Fomento del Empleo Agrario de 2014 y en nuestro apartado de nutrición conoceremos cómo a través de la alimentación podemos estar más concentrados o dispersarnos. Será como siempre aquí en Sector Primario Cabecera y comenzamos. Los agricultores pueden realizar multitud de iniciativas para cuidar el medio ambiente que les rodea no solamente por tener un medio natural de más calidad sino por las ventajas que les aporta. Conocemos durante los próximos minutos del Sector Primario algunas de las iniciativas que pueden llevar a cabo. Alicia, es un deber de todos los agricultores el mantener en buen estado, el cuidar el medio ambiente que rodea el campo. Efectivamente, porque además cuidando el medio ambiente están cuidando la tierra que trabajan en su medio de vida. Entonces es muy importante que ellos ayuden a cuidar el medio ambiente. Y además, como en todas las profesiones, yo creo que en esta más pueden hacer muchas cosas para cuidar y mimar este medio ambiente que es su forma de vida. Fijaros que la mayor parte de las tierras utilizadas por el hombre en el planeta se dedican a la agricultura y que casi las dos terceras partes del agua que consumimos los humanos se gastan en la agricultura. Luego, los agricultores tienen ahí un papel muy importante en cuidar, en mantener sano nuestro medio ambiente. Y tienen muchas maneras de hacerlo. Bueno, podemos hablar, a mí se me ocurre así de primeras como cuatro puntos importantes, que serían el uso de pesticidas o de agroquímicos como los pesticidas, como los abonos inorgánicos y también el uso del agua y la gestión de los residuos. En cuanto a los fertilizantes, los fertilizantes sabemos que son unos productos que se usan para que el suelo tenga más nutrientes. El problema es que mal usados contaminan muchísimo o usados en exceso, porque son arrastrados por las aguas y al final terminan eso en nuestros lagos, en nuestros ríos, en nuestras aguas subterráneas, las aguas que a veces bebemos. Esto hace que aumente mucho las sustancias orgánicas en los ríos, en los lagos, que empiecen a crecer las algas enloquecidamente y que se pierdan las plantas, los animales que viven ahí. En general se suele producir como una pérdida de oxígeno, con lo cual mueren muchas plantas, muchos animales y estamos pidiendo biodiversidad. A la vez, si bebemos o consumimos productos que tengan muchos abonos, de estos inorgánicos, lo que puede ocurrirte es una intoxicación grave, una especie de asfixia que llaman cianosis. El consejo sería usarlos con moderación y siempre siguiendo las instrucciones que da el fabricante. No por usar más vas a abonar más las plantas, vas a perder más. Hay estudios hechos que cuando se usan en pequeñas cantidades se aprovechan un 80%. Si usas una gran cantidad de abono, solo se está aprovechando el 50%. Luego, el usar más no va a mejorar la producción. Alicia, en este portado, antes de que pases a otro, también decir que hay alternativas hoy en día que se están poniendo mucho en práctica, de hecho aquí en la costa tropical. Es decir, en cuanto a los fitosanitarios, una alternativa es la lucha biológica y en cuanto a los abonos, tú hablabas de esos abonos inorgánicos, pues podríamos sustituirlos por abonos orgánicos. Efectivamente, se puede usar el compost, que era el abono que ha habido históricamente, el que se ha usado siempre y que parece que se había perdido, pero que ahora está volviéndose a usar porque tiene múltiples beneficios. Entonces, es mucho más respetuoso con el medioambiente y además, a la larga, puede ser mucho mejor para los cultivos que los inorgánicos. Siguiendo con el tema, otra de las cosas importantes que pueden contaminar mucho o que pueden dar problemas en el medioambiente son los plagicidas. Todos sabemos que esos son productos que se usan para eliminar plagas, para matar seres vivos que producen plagas. Pero claro, no solo son veneno para esas plagas, sino que son para todos los seres vivos, incluidos nosotros, los seres humanos. Fijaros que los plagicidas se empezaron o se desarrollaron a partir de estudiar explosivos o productos para guerras químicas, es decir, son algo realmente peligroso. Entonces, también lo mismo, hay que usarlos con mucha moderación, con mucho cuidado, porque son realmente peligrosos si no se usan bien. Llevamos más o menos en los años 40 del siglo XX, es cuando empezó a usarse de forma masiva estos productos, pero se ha comprobado que no han disminuido las plagas, o sea, la pérdida de producción por plagas no ha disminuido, todo lo contrario, ha aumentado entre un 7 y un 13%, porque en muchas ocasiones no se está usando bien. Y además los microorganismos, o sea, los parásitos o las plagas se hacen resistentes. Entonces, en muchas ocasiones porque se usa de mala manera, es decir, no es algo preventivo, hay que usarlo cuando tienes la plaga. En muchas ocasiones se usa para que no te venga la plaga y eso lo que hace es que las plagas se hagan resistentes. Además hay que tener mucho cuidado porque son productos muy tóxicos, que no solo te puedes intoxicar respirando, sino que también por la piel, por contacto con la piel. Entonces es muy importante que el agricultor cuando los utilice, lleve una ropa apropiada que tape la mayor parte de la piel, usar guantes incluidos, ¿no? Porque hay muchas intoxicaciones de estos productos que simplemente por la piel. Si lo estás echando y hace viento como hoy, por ejemplo, mucho cuidado porque el viento te lo puede llevar a tu piel, ¿no? Además hay estudios y ya totalmente aprobados sobre que afectan también a la reproducción humana, porque muchos pesticidas se asemejan a hormonas sexuales humanas. Entonces en el organismo entran, engañan al organismo y desplazan nuestras hormonas. Entonces se ha visto que en los sitios donde se usan muchos pesticidas, pues hay en las mujeres aumentos de tumores de ovarios, de pecho, etc. Y en los hombres problemas con la fertilidad. Incluso que pasa a los descendientes si nacen niños con enfermedades que están relacionadas con el aparato reproductor. Luego hay que tener mucho cuidado con el uso de estos productos. Si se usan, intentad no usarlos, la verdad, usarlos en la menor proporción posible y siempre siguiendo las indicaciones del fabricante en cuanto a los tiempos, en cuanto al momento de usarlo, etc. O sea, es un producto peligroso, tóxico y que hay que tener mucho cuidado. Otra cosa importante en la que los agricultores pueden hacer mucho y es el agua. El agua sabemos que donde vivimos es una zona que no es muy abundante en agua como las zonas más al norte y tenemos que todos, pero en especial el agricultor que usa esa gran cantidad de agua que hemos dicho antes, tiene que cuidarla en cuanto a la cantidad, pero también en cuanto a la calidad. Es decir, hay que usarla con cuidado, no desperdiciarla y también intentar no contaminarla. Es decir, tener cuidado con los productos que se echan que puedan ir luego al agua. Jamás echar restos de pesticidas o de abonos ni al lavalate, ni al servicio, ni nada, porque es contaminar un agua que es un recurso muy escaso y que con el tiempo cada vez vamos a tener más problemas. Entonces el agua, mucho cuidadín. Y luego otra cosa que afecta también mucho al medio ambiente son el manejo de los residuos agrícolas. En la agricultura tenemos residuos como, por ejemplo, los plásticos, los plásticos de invernaderos, etcétera, las mangueras, los tubos, hay muchísimos productos plásticos. Esos productos plásticos se pueden recoger y reciclar. Desde luego dejarlos en el medio, aparte contamina, da una mala visión, estropea el paisaje y sobre todo contamina. Entonces hay, en toda Andalucía tenemos sistemas para gestionar esos residuos. Entonces se pueden, o bien te vienen a recogerlo, si tienes más de 7 toneladas de residuos plásticos y separados, tienen que estar separados, pueden venir a recogerlo. O si no lo puedes llevar tú a la fábrica, o sea, si son menos y siempre que estén separados, se pueden llevar a la planta que hay en las torreras. Entonces se llama el ciclo agro y, bueno, pues es algo que además es una gestión gratuita que merece la pena utilizar. Otro producto que tenemos serían las propias materias orgánicas. También tenemos, también hay en Cortijo Los Galindos, hay una planta de recuperación de materia orgánica que pueden usar los agricultores. Y luego, por último, hay otra cosa que es un producto tóxico, que son los envases de los fitosanitarios. Son productos tóxicos. Entonces no se pueden tirar por ahí porque son venenos. Tampoco se pueden quemar porque el propio agricultor, cuando está quemándolos, va a respirar esos gases tóxicos y además nos va a dar los gases tóxicos a toda la zona. Porque van al aire y los vamos a respirar todos. Y entonces eso también, hay una serie de puntos, en Motril y en toda la costa, en varios lugares, en los que tú puedes llevar esos, en los que te recogen. Normalmente son los mismos sitios donde los compras, los llevas y te los recogen. Entonces es muy importante que el agricultor sea responsable con sus residuos, como tenemos que ser todos, en todas las profesiones y todos los ciudadanos. Una llamada de atención también con la quema de rastrojos. En días, por ejemplo, como hoy de viento, ni se nos ocurra. Este invierno hemos tenido importantes fuegos en la vega por la quema de rastrojos. O sea, cuando hay viento no se puede para nada quemar rastrojos. Y además todos sabemos que hay que pedir permisos porque realmente el quemar rastrojos es algo ilegal. E incluso te pueden poner una multa si estás quemando rastrojos sin los permisos necesarios. Y sobre todo jamás con viento, porque lo que haces es producir grandes incendios. Por supuesto tampoco quemar plásticos ni otros residuos, como has comentado. Jamás, porque esos son productos tóxicos. Y nos afecta a todos, pero es que a la propia persona que está quemando eso está inhalando, está respirando productos tóxicos, veneno. Entonces, bueno, pues es un poco una locura hacer eso, ¿no? Hace tan solo unos días culminaba una nueva edición del certamen literario de la cooperativa La Palma. Sector primario estuvo en la entrega de premios. Hoy ya soy de la cooperativa, en nombre mío, en nombre de mis agricultores, de los socios y de las empresas, por tener este evento que, bueno, los 10 años se ha consolidado. Fue un evento muy importante, no solo a nivel de la costa, como luego nombraría todos los colegios, sino casi ámbito nacional y fuera también, que hay participantes, ¿no? A todos los bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Quiero darle muy especialmente la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, Cochi, presidente de la era de Calchuna, por estar en estos eventos tan importantes en la cooperativa, no solamente en el certamen, sino en la ajedrez e incluso en la carrera. E incluso en todas aquellas actividades también que de apoyo a ese Estado agrícola que desde el Ayuntamiento están ejerciendo, en el caso de la Administración de la Junta de Andalucía, como ha sido un poco, un poco no, bastante, 1.700 hectáreas que están con esta distribución nueva para los agricultores, de nueva ampliación de suelo para la creación de inveneaderos que estamos demandando hace tiempo. Había una colaboración, y me marco aquí, tanto el Ayuntamiento de Motrin como la Delegación Provincial de Agricultura y no había unión para los agricultores de la costa. Entonces, aquí, un tipo de gracias por el tema que habéis hecho entre todos. Quiero dar también las gracias a los padres de este certamen de la Copetina de la Palma, ya no de Francisco José, me acompaño a los padres en Carni, de San Adri y Paco que están aquí, por el esfuerzo que han hecho durante todos estos años, no solamente de colaborar, sino también de estar partícipes en una edición difícil, como es siempre elegir los ganadores. Tengo que dar a ver datos que este año hemos batido el récord de 2.307 participantes. El año anterior eran 1.800 y este año estamos muy gratamente sorprendidos porque 2.300 personas que colaboran y que desde la cooperativa hayamos hecho este trabajo y la gente responda, pues la verdad es que estamos muy satisfechos. Entonces, quiero darle las gracias a los padres porque la verdad es que tuve una idea tras la fallección de tu hijo y tras 10 años, pues hemos consolidado un certamen muy importante a nivel comarca y a nivel también, incluso ya nos ha rebasado las fronteras de la provincia, de la costa y ya incluso tenemos, como luego nombré los colegios, a nivel nacional. Al Comité Social, el Comité Social, explico, un órgano de la cooperativa, luego explicaré un poco los objetivos que tenemos en la empresa, porque somos una empresa agrícola, nos dedicamos a la comercialización de los tomates de nuestros agricultores, pero el Comité Social, un órgano de la empresa que está compuesto por tres personas, Carlos, que nos acompaña aquí, Gravier y Eva. Se ha incorporado un nuevo que es Paco, Eva, tengo que dar una mención especial que también nos acompaña a Adri, Eva saluda, luego dará la... Eva tengo que decir que, bueno, por una decisión que ha tomado, nos deja este año, porque tiene, bueno, sus labores como agricultores, también sus labores como amas de caza, pues no podía acompañar con la cooperativa, vamos a echar de menos y quiero agradecerle aquí por el trabajo que ha hecho durante estos diez, bueno, diez años prácticamente que ha estado en el Comité y que no ha servido mucho. Y le doy la bienvenida con uno a Paco como nuevo miembro del Comité Social. Como decía, el Comité Social lo que hace es la gestión de aquellas actividades de la cooperativa. Somos una cooperativa que tenemos esta bondad, de parte y beneficio de nuestros agricultores, revierta en la sociedad motrileña y en el entorno y entonces ellos son los que gestionan estas actividades tan importantes en el de la empresa. Entonces les doy las gracias también por estar aquí con nosotros. Quiero darle las gracias a los medios de comunicación, tenemos 3 y 1 de acero por estar aquí, que transmiten con estos eventos que hacen que llegue a toda la población y la verdad que nosotros estamos orgullosos de todo este tipo de actividades que hacen. Y, cómo no, darle especialmente a los participantes, a los 2.307 participantes, a los padres, a los tutores, a los directores de los centros, que hacen posible que este certamen literario se haya consolidado con 2.307 participantes este año como un certamen que ha sido obligado de cumplimiento para los que nos conocen ya. Quería darle las gracias al jurado, la verdad es que es de tantas gracias, pero bueno, sin todos ellos no sería posible esto. Quería darle las gracias también al jurado que ha hecho también un trabajo importantísimo. Son 2.300 trabajos que lees y lo más difícil no es leerlos, sino lo más complicado es quién gana, quién queda primero, segundo, tercero, en los diferentes relatos, diferentes fragmentos que compone el certamen, ¿no? El cuento, poesía, preescolar, preescolar, infantil, juvenil. Decidir quién son primero, segundo, tercero, no es algo fácil. Entonces quiero dar las gracias a Fidel, que ha participado, a Tienza. Nombro Victoria, porque Victoria este año no estaba con nosotros, tiene una enfermedad, no puede participar, pero en todas las ediciones ha estado, codo con codo, con lo demás, haciendo posible y decidí quiénes son los premiados. a Merinieve Ortega, a Nunciata, a Vinuesa, a Encarnes Jiménez, Eva Correa y Francisco Rodríguez, son de los que han participado. Me voy a permitir, aunque sea un poco largo, que le dé la gracia a todos los colegios que han hecho posible que este certamen literal tengamos número de participantes este año. Son 30 prácticamente, Nazarí de Salobreña, Virgen de Calahonda, Inmaculada de Fornes, Natalio Rivas, Francisco Mejía, Escuela Francesa de Sevilla, Ignacio de Alicante, Pío de Terrenueva, Santa Victoria de Córdoba, Mediterráneo de Salobreña, Señora de Salud de Hítrabo, Nuestra Señora del Pilar, un instituto de Barcelona, La Contraviesa, Colegio de Santa María de Nueva de Burgos, Carasdenas Belluga, Virgen de la Cabeza, Pío XII, Garballo, Francisco Javier de Burgos, Reina Fabiola, Miguel Cervantes, San Antonio, Segalvina, Sagratí, Príncipe Felipe, Ginés de los Ríos y Colegio Luis Maravilla de Asturias. Han sido 2.307 participantes, como he visto, del ámbito prácticamente nacional. Tengo que poner con anécdota que ha habido incluso un americano que ha participado, ¿no? No ha mandado el pasaporte y como anécdota antes de comenzar no ha mandado el pasaporte y algunos miembros del comité decían esto, ¿para qué es Pedro? ¿Para que le manden un billete para que venga a recoger el premio? Bueno, pues, contra estas gracias quiero hacer una mención muy especial a una parte muy importante de la cooperativa que hace posible que día a día nuestra empresa tenga un reconocimiento muy importante a nivel europeo y a mis agricultores, a mis socios de la cooperativa. Gracias a ellos, a su trabajo diario, a su esfuerzo, como decía al principio, somos una cooperativa agrícola que nos dedicamos y se dedica a nuestra agricultura especialmente y los socios que veo muchos por aquí esta noche, me alegro muchísimo, le hacen un trabajo inmenso en los invernaderos. Es una profesión, yo me gusta remarcarla porque, bueno, soy hijo de agricultor, mi padre y mi abuelo y siempre los agricultores nos hemos dignificado nuestra actividad y es una actividad tan bonita como cualquiera de los que tenéis aquí que estéis con nosotros y es una actividad que generamos mucho empleo, mucha riqueza en nuestra zona donde estamos ubicados. Es verdad que los invernaderos muchas veces no son bonitos pero cuidamos seres vivos que son plantas que también aportan, aportan oxígeno, aportan vida a nosotros mismos los humanos y somos agricultores muy convencidos. Generamos, como digo, mucho empleo, el autoempleo propio del agricultor para que haga una idea una salida puede generar cinco puestos de trabajo de tomate cherry y además hacemos una profesión tan bonita que producimos alimentos, alimentos que consumimos, muchos consumidores que confían en nuestra producción, una producción limpia, una producción reconocida por todos los mercados europeos. Estamos presentes en 26 países de Europa. Somos una de las empresas, para daros un dato, la mayor productora de tomate cherry del mundo y está ubica aquí en Carchuna, en Motril. Y la verdad que de ello estamos muy orgullosos los agricultores y le doy las gracias que esta tarde nos acompañan aquí todos, muchos agricultores de los que hacen posible este esfuerzo diariamente y gracias a ellos es posible que evidentemente actividades como estas podamos realizarla. Entonces quiero hacer una mención especial por los agricultores de la cooperativa que hacen posible. También veo muchos trabajadores de la cooperativa, también les doy las gracias y eso es lo que pretendemos, que la gente conozca la cooperativa a los motrileños y que conozcan que actividades, además de las actividades netamente empresariales que es la comercialización, hagamos también estas actividades sociales. Y en ello quiero decir que estamos muy orgullosos de hacer una actividad tan bonita como es el certamen literario. El certamen literario ha permitido, es una actividad cultural, que ha permitido que prácticamente todos los colegios o gran parte de los colegios del entorno y no tan dentro del entorno, tenga una actividad donde participar anualmente y los jóvenes demuestren la destreza en las diferentes poesías, relatos que hacemos aquí en la cooperativa y en el certamen literario. Yo soy Mádalola, gracias por estar aquí hoy con nosotros, pediros que el año que viene participéis, veo muchas caras de muchos años atrás, me alegro muchísimo de que vea caras familiares, de que estéis por aquí y eso es lo que pretendemos. Es para mí una satisfacción estar esta tarde aquí para la entrega de premios de la décima edición del certamen literario Francisco José Rodríguez Jiménez, que desde hace ya muchos años y con gran éxito organiza la cooperativa La Palma y que va dirigido a jóvenes desde 3 a 18 años. Uno de los objetivos de la entidad local es siempre colaborar o participar y si no, apostar por esta iniciativa como la que tiene La Palma, en la que todos, en todas, como bien ha dicho, en el certamen literario, en el ajedrez, en la carrera y cómo no, desde aquí mi agradecimiento, como bien ha dicho él, a todos los agricultores que hacéis posible que esté apoyando en todas las ferias de Berlín y también en la de Madrid, apoyando siempre nuestra agricultura. Desde aquí mi agradecimiento a todos los agricultores de la cooperativa La Palma y, como no, a la directiva, a la gestión que están haciendo la directiva de La Palma. Así que, sin más, deciros, desearos, de verdad, que sigáis animando a participar en estas cosas, en estos certámenes, puesto que esto hace crecer en la cultura y crecer y para nosotros como administración es una alternativa más que desde La Palma se le está haciendo llegar al llano. Desde aquí, desde la entidad local y desde mi persona propia, el agradecimiento a esta iniciativa. Decirle, agradecerle a todos los participantes que, como bien ha dicho Pedro, cada vez sois más los que os acercáis a esto y eso, a estos certámenes, a estas iniciativas que tiene La Palma, a participar y eso es porque se hacen las cosas bien hechas sino no iríamos sumando. Así que desde aquí mi agradecimiento a todos los participantes y como no, mi felicitación a todos los que hayáis recibido ese premio en señal del esfuerzo que habéis realizado. Porque, bueno, es una cosa que se inició con nombre de mi hijo y aparte del orgullo que me dé y tal, ¿no? Es, bueno, es recordar un año más su memoria, aunque yo lo tenga presente cada día, pero esto es poner en boca de muchísima gente el nombre de él. O sea, que yo solo quiero dar unas gracias a todos y bienvenidos y espero que os vayáis muy contentos de aquí esta noche. Gracias. El Ayuntamiento de Motril continúa con su plan de asfaltado de caminos rurales. Conocemos en qué ha consistido la actuación en los tres últimos viales mejorados, todo dentro del plan de fomento del empleo agrario de 2014. Estamos visitando las obras que realizamos la semana pasada de asfaltado y mejora del camino de Galindo, un camino muy transitado para todos los agricultores que tienen en esta zona finca y sobre todo para la planta en este caso de residuos vegetales, una planta que da servicio a toda la comarca de la costa. En este sentido hemos invertido 175.000 euros dentro de un camino que estaba en un estado bastante deteriorado y dentro de la voluntad que tenemos con el plan de asfaltado de caminos rurales que está haciendo el ayuntamiento en este caso con el plan de fomento del empleo agrario pues un plan que lo único que trata es mejorar el día a día de los ciudadanos concretamente en este caso principalmente de los agricultores y de todos los usuarios de los caminos. La verdad es que desde el área de agricultura se ha hecho un gran trabajo se ha hecho primero una preparación de todo el terreno con zahorra y a partir de eso se ha puesto aglomerado una intervención bastante importante de aproximadamente 800 metros que la verdad es que estamos satisfechos con el resultado que podemos ver un camino bastante decente sobre todo que va a facilitar el día a día y sobre todo va a hacerle mucho más fácil pues todo el trabajo que realizan por todos los vehículos que transitan por este camino como todos los que estamos realizando en motel. Como ha dicho el teniente alcalde de infraestructura y de agricultura hoy visitamos uno de los tres caminos que se han asfaltado con cargo al plan de fomento del empleo agrario del año 2014 como ha sido el camino del Serrecín el camino del Pozo de Paco Álvarez y este el camino de Galindo en total han sido más de 300.000 euros los invertidos en estos tres caminos decir que seguimos apostando por arreglar nuestras infraestructuras agrarias que son fundamentales para el acceso de los agricultores a sus explotaciones agrarias que vamos a seguir en esta línea que en los últimos años han sido más de 20 kilómetros de caminos rurales los que se han asfaltado con cargo al plan de fomento del empleo agrario y otras subvenciones que han venido de otras administraciones este año en este PFEA el año 2014 han sido dos kilómetros de caminos rurales nuevos los que se han arreglado por parte del Ayuntamiento de Motil en el caso concreto del camino de Galindo han sido casi 800 metros los que se han arreglado y bueno pues decir que seguimos escuchando a los agricultores a través del Consejo Municipal Agrario son los propios representantes de los agricultores los que deciden los que priorizan qué camino hay que arreglar y en este caso en el caso concreto del camino de Galindo la verdad es que se encontraba en una situación muy muy deteriorada con numerosos socavones había parte donde el asfalto había prácticamente desaparecido y bueno y también hay que decir que el inicio de este camino por la ventilla es un camino que se utiliza mucho por las personas para ir a los tablones y también se ha asfaltado la primera parte del camino y como ha dicho Nicolás Navarro este camino que da a la planta que lleva a la planta de tratamiento de residuos vegetales dependiente gestionada por la Diputación Provincial de Granada y que es utilizada también por muchos agricultores para llevar todo el tema de agricultura con lo cual seguimos en la línea trabajando reiterar que seguimos escuchando a los propios interesados a los colectivos interesados que este equipo de gobierno cumple cumple con su compromiso cumple con lo que se compromete y aquí está una realidad más Hay momentos del día o épocas del año en los que necesitamos estar más concentrados o por el contrario nos apetece estar más dispersos eso podemos conseguirlo a través de la alimentación Carmen Molina la nutricionista del sector primario nos cuenta cómo En nuestro día a día hay situaciones que nos requieren una mayor concentración por ejemplo en épocas de exámenes gente que está opositando incluso gente o situaciones que necesitan de nosotros una atención especial y que estemos más concentrados sin embargo también hay otras ocasiones que en nuestra vida diaria necesitamos dispersarnos un poquito pues porque estamos muy estresados y necesitamos relajarnos o o porque nos sentimos agobiados por alguna situación en concreto y nuestro humor cambia y estamos demasiado concentrados y necesitamos expandirnos un poco para relajarnos con la alimentación podemos conseguir equilibrar esa energía la primera conseguir una concentración mayor y en el segundo caso desinibirnos un poco dispersarnos para estar mejor yo voy a hablar un poco de los alimentos que concentran los alimentos que dispersan y después veremos cómo podemos llegar a un término medio que es donde está el equilibrio los alimentos más contractivos son las carnes sobre todo las carnes rojas los quesos cuanto más curados mejor todo lo que son los lácteos el pan todos los horneados todo lo que tiene mucha sal la sal es muy contractiva por eso la sal aumenta la tensión arterial porque contrae la arteria y hace que la tensión en nuestras arterias sea mayor los alimentos más dispersantes son todos los lo que es más dispersante son lo que es las drogas drogas pero también ahí metemos incluso los medicamentos ojo porque con la medicarnos demasiado porque nos volvemos muy dispersos y bueno requieren de nosotros una energía demasiado hay que tener cuidado el azúcar el alcohol y después ya menos dispersantes pero también son todo el tipo de frutas sobre todo las tropicales y si las tomamos en zumo más todavía entonces ahí tenemos los dos extremos es curioso cuando nosotros tomamos un alimento que nos concentra demasiado muy contractivo por ejemplo pues una carne roja nos vamos a un extremo y nuestro cuerpo para equilibrarse porque la naturaleza todo tiene que estar en equilibrio lo que hace es le apetece algo más dispersante para equilibrar esa energía entonces nos va a apetecer pues un sorbito de vino que es alcohol entonces pues nos volvemos aquí otro trocito de carne otro otro un buchito de alcohol y así hasta y nuestra alimentación actual va así es una alimentación muy extrema por un lado tomamos alimentos muy contractivos y por otro lado también tomamos alimentos muy dispersos entonces vamos nuestro cuerpo intenta equilibrar nuestro organismo tiene muchos recursos hasta que deja de tenerlo pero bueno él intenta equilibrarlo ¿qué es lo ideal? lo ideal en esas situaciones de exámenes en esas situaciones de estrés además en las situaciones de estrés cuando tenemos algún problema siempre nos apetece dulce dulce o un par de cervezas para evitar esa concentración que tenemos interna entonces pues lo ideal sería comer alimentos equilibrados y así nuestro cuerpo no tiene que gastar recursos en tener que ir equilibrando y además tendremos menos apetito y estaríamos con más energía y una energía más estable ¿cuáles son los alimentos más centrados? los que deberíamos de tomar en estas situaciones que necesitamos un equilibrio especial pues los cereales integrales el arroz y todo tipo de pastas pero siempre integrales las legumbres las verduras las verduras en general siempre y esto es muy importante que nos atengamos a las verduras de temporada de cada zona o sea las verduras que hay ahora en nuestra zona las frutas siempre también que sean de temporada no traídas de otros países a lo mejor que son de verano y aquí las tomamos en invierno que esas también dispersas y eso llevar una alimentación equilibrada bueno un poquito de pescado un poquito de carne pero siempre el alimento más proteico más en pequeña cantidad y así conseguimos estar como más equilibrados a nivel de alimentación nos puede ayudar en situaciones espaciales luego también puede influir la forma de cocinar los alimentos dependiendo de la forma de cocinar conseguiramos más energía y más concentración o justo lo contrario sí y además esa forma de cocinar la vamos a adecuar también a las estaciones no es lo mismo la energía que necesitamos en verano una energía más fresca que nos refresque porque ya fuera hace mucho calor que una energía que la energía que necesitamos en invierno más concentrada porque fuera hace frío y necesitamos concentrar esa energía entonces por ejemplo en verano haremos más salteados más ensaladas más cosas en crudo y las cosas que cocinemos más salteadas incluso más fritos y en invierno utilizaremos más la olla a presión la olla a presión es lo que además concentra la energía entonces pues un cocido unas lentejas todo en olla a presión incluso los cereales los cocinamos yo enseño a cocinarlos a presión para concentrar esa energía sin embargo los cereales en verano los tomamos sin presión esto por el momento en tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura la ganadería y la pesca será como siempre aquí en sector primario en Telemotril recordarles que también pueden acceder al contenido íntegro de los programas en el canal que Telemotril tiene en YouTube sean felices y como siempre les digo siempre muchísimo optimismo telemotril telemotril Gracias por ver el video.